buenos días buenos días buenos días queridos amigos como están todos espero todos estén muy bien el día de hoy este vamos a compartir un poco lo que estamos haciendo acá en la tienda y me mandaron a abordar unas bandas de sudor aquí se dice un headband se llama aquí como una banda de cabeza una banda de sudor es una banda elástica no estoy seguro como se llama en español y unas muñequeras pues ya las hice pero siempre dejo al final para que para compartir con ustedes un poco el proceso de cómo las hice miren cómo quedaron de lindas miren estas bellezas miren y ésta quedó así un poquito más pequeño verdad el proceso de esto lo fastidioso de esto viene siendo más o menos el proceso de montarlo en el bastidor y configurarlo en la máquina básicamente esto viene siendo tela de toalla por lo que vamos a necesitar papel solvente o sencillamente si no tenemos papel solvente vamos a necesitar un plástico transparente podríamos utilizar en voz plaz que es el plástico que utilizamos no sé si hemos plaz en una marca pero el plástico transparente que utilizamos para los alimentos no o bolsas plásticas transparentes tipo paquitas para los que son venezolanos saben que es paquita pero son bolsas de ésta ciclo de ésta también podemos entonces sin más preámbulo vamos a ver cómo lo vamos a montar en el bastidor primero ya yo tengo aquel loguito bueno lo tengo en varias máquinas pero vamos a hacerlo en esta swf una de mis máquinas favoritas mentira todos saben que odio esta máquina pero bueno es mía y la tengo que tranquila tranquila que te quiero entonces este nada y pasando por aquí miren quién está aquí saluda hola mi amor mira aquí está estaba a ser de ustedes vamos a quien se la gana este entonces no vamos a empezar a montar aquí vamos para acá vamos a empezar con la con la banda de sudor no vamos a empezar entonces no importa si el bastidor es cuadrado o redondo evidentemente tenemos que medir la distancia de el lobo no más o menos este yo lo que hice fue para tener un aproximado por ejemplo acabo y con esto esto mide de 17 centímetros o siete pulgadas obviamente lo va a ser más pequeño pero el espacio menor lo tengo es de altura para tengo dos pulgadas de altura aquí se manejan pulgadas o 5 centímetros de si yo tengo 5 centímetros lo hago de 4 tengo que tener un margen de error para los que tienen bordadoras multicabezales bien difícil y hay que saber montar en el bastidor para que todas queden iguales como yo no tengo bordadoras multicabezal para mí es fácil porque yo voy probando de una en una veo la aguja y si no lo subo lo bajo pero cuando es una multicabezal todas van a quedar distintas si no se cuadran exactamente en la línea del medio del bastidor entonces lo primero que vamos a hacer yo quiero ver que estén viendo todo acá y mírala a ella ya limpiando ya no le gusta trabajar ya trabajo yo solo aquí también ya no tengo nadie aquí entonces nada entonces tenemos aquí meter vamos a vamos a agarrar unos backing de esto generalmente las toallas yo uso pelón o entre tela del que se corta con tijera que se llama cora hue como este pelón es bien bien malo este que compré bien finito lo voy a poner tres para que no me arrugue nada porque es bien elástica no se ve yo lo corte a la medida acá ya lo tengo listo aquí lo tengo acá entonces lo que voy a hacer vamos a meter el bastidor muy bien y lo que vamos a hacer yo tengo aquí el papel solví como funciona este papel solví es el ideal aquí lo venden en eeuu en una empresa que se llama textario de sede en español sería textiles usa entonces venimos para acá en la ventaja que tiene este papel es que le echamos agüita y se deshace miren la cabeza aquí está este así queda entonces venimos acá ponemos aquí y vamos a centrar entonces acá en este no tengo punto con los detalles más un poquito más fácil porque tienen líneas pero entonces cuál es mi centro este 15 que está acá y este está validez que está acá vamos a meter para acá tan 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 la hice por ahí como unas 40 entonces ahí no lo he cuadrado pero si ustedes ven acá mírenme swf y el 15 para acá para el medio estamos listos así tiene multicabezal tienen todas que quedar en el mismo lugar si es single head o sea si es una sola si es de una sola cabeza no importa tanto miren cómo quedó no importa tanto porque le podemos mover la aguja entonces qué pasa yo lo tengo acá para acá y montó aquí y yo puedo bajar la aguja y ve que está en el medio si ven la aguja lo que pasa que no ven por la cita pero no está en el medio entonces lo posible un poquito más ahí está perfecto le vamos comenzar ya yo sé que por el tamaño va a venir porque yo venía abordando efectivamente deberíamos piensa que está bien pegado siempre hacer el recorrido para evitar golpear la bordadora y vayamos a tener un problema aquí ya lo tengo listo vamos con la muñequera la muñequera la vamos a hacer en una máquina brother porque el bastidor más pequeño que tengo es de brother ah bueno mentira y tengo uno de tajima también ya les voy a mostrar este es mira aquí por pulgadas aquí te dices de 6 x 4 centímetros 2.4 a 1.6 pulgadas pues ya yo el logo lo tengo a la medida que se adapta ahí se me olvidó miren como pase la banda aquí no la había pasado y casi la agarra la banda la dejé así explicándole a ustedes y casi me la agarra aquí entonces lo que voy a hacer es ponerla acá déjame poner la capa que vean lo que estoy haciendo qué pasa se me olvidó poner la banda abajo así se me olvidó explicándole a ustedes la metí así y casi menos mal que no me la coció ustedes saben que aquí no se evita ustedes saben cómo son las cosas con una bullita que estoy usando aquí en esta máquina de ésta tiene 80 12 punta de bola vamos a ver la bobina cómo va vamos a retroceder un poquillo vamos a poner un poquito más rápido para voy a empezar a hacer los vídeos de todos los paneles de control de nuevo para aclarar muchas dudas que tiene la gente que tienen esta abordadora que tiene esta misma que tienen brother que tienen baruda en este fin de semana va a estar buscando una toyota para hacer vídeos en toyota y tengo una máquina nuevecita que va a que la que la tengo para vender que me la dio un cliente que tiene 200 horas de uso una pr650 y están interesados los espero espero los mensajes por el correo entonces nada esta sí es un poquito más fastidiosa de montar pero se puede montar tiene que buchero un bastidor bien pequeño entonces que voy a hacer yo con esto vamos a pasar esto por acá ya yo lo corté al ancho como lo calcule calcule que tuviera el ancho es decir lo puse así mirarán todas esas ya las tengo listas ahí las puse así lo puse así efectivamente y la corte que pasará por el medio muy bien entonces ahora voy a poner el bastidor este aquí ok y ahí lo tengo listo evidentemente fíjense ustedes cómo era el logo original vamos a terminar montar esto ya les voy a comunicar ok creo que ahí la tienen mira ahí la estoy montando aquí pan muy bien vemos acá muy bien entonces claro ustedes dirán y cómo vas a meter esto aquí que que no qué ya va un segundo ok y lo mío ya lo sacamos para usted que le vuelva a ir perdón por la interrupción esto es para que no quede así que vamos a hacer jalamos y ponemos a cámara ahí está perfecto ya estamos listos vamos a cortar este excedente de aquí para que no interfiera con la aguja y ya estamos listos acá acá está el loguito no sé si lo logran ver ahí si lo ven ok vamos a ponerlo acá está listo entonces bueno ya está listo ahí miren cómo quedó evidentemente evidentemente ah ah vean si creo que el cien de la cartera hay mira evidentemente este es el que quiere el cliente cierto entonces uno soluciona y le dice al cliente señor ese lobo obviamente no puede caber aquí no puede no hay manera entonces mire qué hacemos bueno ponle la palmera y me dijo que le pusiera c más c no sé qué significa eso pero me dijo así y se hizo bien chiquitico entonces bueno vamos a cerrar vídeo aquí queridos amigos y bueno amigos espero que les haya servido el vídeo un vídeo bien sencillo bien fácil si tienen cualquier dudilla me pueden dejar ahí en los comentarios los quiero muchísimo muchas gracias por el apoyo esta semana está indicando cuál cuáles van a ser este las condiciones para la rifa de los 50.000 suscriptores ya vamos por 50.000 increíble este gracias por el apoyo y va a ser por instagram va a ser por una publicación de instagram entonces bueno los que lo tengan listo les debo saber los quiero muchísimo nos vemos mañana pasado con un próximo vídeo muchísimas gracias